A pesar de la enorme eficacia, de la puntura que todos conocemos y la que yo había practicado tantos años, de hundir una aguja, varios centímetros incluso, manipularla para obtener una reacción que se llamaba la llegada del chi, pero que parece un calambre, y sospechosamente cerca de reacciones nerviosas, a mí la medicina china lo que me había traído era toda esta historia de la energía, la energía universal, de cómo esta energía se reflejaba en el cuerpo, de cómo podíamos manejarla, y había algo que no me era coherente, y ahí emprendí el camino de ir siguiendo otras escuelas. Uno de los métodos que a lo largo de este camino encontré es el que os voy a presentar. En sí es una invención del doctor Yoshio Manaka, y esto debería funcionar así, muy bien. Y vamos a hacer un rápido repaso, más que un repaso, es que querría que encontrásemos un lenguaje para homogeneizar conceptos, de modo que lo que os explicaré al final del método de Manaka no suene como caído del cielo. Entonces, vamos a ver un poco cómo organizaban los chinos el mundo, cómo se refleja esta organización en el cuerpo, cómo se refleja este reflejo del cuerpo en cómo tratar las enfermedades, y veremos quién era el doctor, quién fue el doctor Manaka, qué aportaciones hizo a la medicina, y especialmente nos detendremos en esta historia de la señal X, qué características tiene esta señal X, y cómo se parece mucho esta señal X, se parece enormemente al concepto de chi. Entonces, Manaka ya usaba colores, y de eso es lo que también vamos a tratar un poquito. ¿Os acordáis de que el universo en el área concreta, el universo para los chinos se regía por dos grandes principios generales? Uno, el de los opuestos complementarios, que se denominaba el yin-yang, y otro, el de que especialmente a nivel material, y entendiendo por material también manifestaciones sutiles, como lo psicoemocional, existían unos fenómenos que, a falta de palabra mejor, se podían llamar de resonancia. Y esos fenómenos de resonancia permitían que dentro de determinados grupos se pudieran influir de muy distintas maneras sobre elementos del mismo grupo. Y también que esos grupos tenían entre sí una relación íntima. Y esos fenómenos, por razones probablemente totalmente extramédicas, eso es muy interesante recordarlo, es lo que se vino a llamar en su momento la teoría de las cinco fases. Cinco fases, cinco elementos, cinco encrucijadas, cinco lo que queráis. En el ideograma chino, en realidad, lo que representa es una encrucijada. En esta teoría, lo que nos interesa es que en el ser humano abarca todos los aspectos de la funcionalidad de la vida, desde la anatomía, la fisiología, el metabolismo, pero también las emociones y las actitudes. Entonces, ¿todos recordáis estas cinco fases? Entonces, como antes de que me den con el láser en los ojos, que es la señal de que me quedan cinco minutos desde el fondo, pues sobre lo que ya doy por sabido, por conocido, pasaremos deprisa. Estas cinco fases de fuego, tierra, madera, metal, agua, etcétera, etcétera. Y hemos de recordar que desde el principio, cuando su forma no era circular, sino cruciforme, ya cada fase se relacionaba exactamente con un color. A pesar que sobre las fases en sí ha habido mucha controversia, nadie ha discutido nunca que el agua era el color negro, que el fuego se representaba con el rojo, la madera con el verde, el metal con el blanco, y la tierra, que entonces en esta forma se representaba así, era el color amarillo. Estas eran las bases de nuestro tratamiento colorimétrico. Os recuerdo que para la cultura china, el hombre nace y es el vehículo mediante el cual se comunican las energías del cielo y de la tierra. O sea, es a través del hombre que la energía del cielo fertiliza la tierra y la energía de la tierra sube para alimentar al cielo. De manera que si representamos, por ejemplo, como los cereales, la energía de la tierra que alimenta al cielo, y como esta especie de vapor etéreo, la energía del cielo que desciende hacia la tierra, podemos decir que el caligrama que conocemos como chi hoy día, energía vital o como le queráis llamar, porque la traducción básicamente es imposible, en realidad representa esta encrucijada, este momento, este momento que para nosotros es un momento, a nivel cosmológico vivimos un momento, este momento de cruce de una energía descendente activadora, vitalizadora, y una energía ascendente nutritiva. Este chi, la idea, es que el chi está por todas partes. O sea, el chi permea todo. Está, es la composición última del universo. Es aquello de lo que, hasta donde nosotros podemos conocer, está hecho el universo. Entonces, bueno, en principio podemos suponer que igual que el agua o el vapor está humectando o saturando, pues también el cuerpo humano. Lo que sucede es que, de la misma manera que cuando llueve, pues primero se moja todo, pero luego el agua busca unos caminos, podemos establecer la hipótesis de que al ir evolucionando, esos caminos se van haciendo más definidos y más concretos. Esto sucede durante años en la vida. En realidad, tratamos a los niños con la idea de que todavía su sistema no está tan definido. Pero a partir de los cinco o seis años, entonces ya tenemos unos caminitos, unos caminitos marcados, que distintas culturas han llamado y representado de distintas maneras. Aquí tenemos una versión tibetana y aquí tenemos una versión china antigua de los meridianos. Os hago ver, por ejemplo, de que aquí los meridianos son independientes. Se cruzan por ahí, pero no establecen un circuito como el que muchas veces habremos estudiado. Entonces, esos meridianos, cuando se activan, son los que dan lugar a la materialización de los órganos y a que los órganos sean entidades plenamente funcionales. De manera que, dentro de esta idea, la salud depende sobre todo del libre flujo y de la plenitud de los meridianos. La acupuntura se basa en la idea de que los meridianos son la parte fundamental de nuestro sistema de acceso, no los órganos. O sea, los órganos serían el desarrollo de la actividad de los meridianos en la materialidad del cuerpo. Por lo tanto, así, para esquematizar un poco, diríamos, que la vía de la fitoterapia entra a los chanfu, a los órganos, para producir la regulación y la salud, mientras que la vía de la acupuntura, cualquier vía que trabaje de fuera adentro, considera a los meridianos como el elemento fundamental de trabajo. O sea, que hasta aquí tenemos unos conductos preferentes, que son los meridianos, que regulan los sistemas internos. O sea, todo esto es la base sobre la que se construye cualquier sistema de acupuntura, que no haga recurso a sistemas posteriores. Si no estamos hablando todavía, siempre en el área esta, puramente sutil, si queréis, en el área energética. Y estos acupuntos lo que representan es los lugares de acceso y transporte. En Lingxu, uno de los grandes clásicos de la medicina china, es taxativo. Dice que los puntos de acupuntura no se encuentran en los huesos, ni en la piel, ni en las conjunturas, sino que son aquellos puntos por donde entra y sale el chi. No se preocupa de la anatomía, de la anatomía tal como la entendemos a partir de Aristóteles. Permiten regular los mecanismos del chi y nos presenta la idea de que ciertos puntos tienen concomitancias entre sí aunque pertenezcan a meridianos distintos. Entonces, estos puntos básicamente son los puntos su antiguos o puntos de transporte, los puntos yuan o puntos fuente y los puntos de enlace, los puntos lugo. Sabemos que estos puntos tienen características similares que actúan dentro de su meridiano, pero que dentro de ese meridiano ejercen la misma acción en todo su ámbito. O sea, un punto ying del meridiano de pulmón equivale a un punto ying del meridiano de bazo o de un punto ying de cualquier otro meridiano. Solo están los meridianos principales están siempre desde la punta de la extremidad hacia hacia el codo o la rodilla se pueden asociar con las cinco fases y tenemos cinco puntos. ¿Os acordáis de esta historia? El jing, jing, su, jing, ho. Me costó mucho apretar la cancioncita. O sea, que tomárosla bien. Cada uno de estos grupos tiene unas características concretas. Por ejemplo, los jing, pozo, generalmente situados, por ejemplo, en las puntas de los dedos. Se dice que es la partida llegada del chi al meridiano. Por lo tanto, se puede entender también a veces, como sabemos que un meridiano yin se continúa en un meridiano yang, que es el lugar donde hay un cambio de polaridad del meridiano. Recogen el chi que circula fuera del meridiano y lo que más nos interesa para lo que vamos a ver ahora es que tienen unas correspondencias claras con las cinco fases. Esa será la correspondencia que nos permitirá trabajar con otro elemento resonante que puede ser vibraciones de cualquier orden. Vibraciones de ondas transmitidas a través de un medio material como puede ser sonido o un medio menos material como puede ser luz o color. Esto ahora vienen una serie de diapositivas en las que se detalla qué hace cada punto. Pero aparte de que seguramente lo sabéis, lo tenéis en un CD muy bonito que os han dado que os han dado con la carpeta. Por lo tanto, si me permitís y os parece bien, sobre esto vamos a pasar pues a esta velocidad. ¿No habéis hecho cursos de lectura rápida? Claro. Muy bien. Hombre, no estoy dando clase a estudiantes, estoy dando clase a profesionales. O sea, estoy en un congreso, no estoy dando clase, perdón. Eso es lo que pasa. Por lo tanto, podemos hacerlo. Sabemos que el Linsu 3, el capítulo 3 nos da algunas indicaciones de cómo usarlos. Por ejemplo, el Nanjing nos da otras indicaciones distintas. La acupuntura japonesa está más cerca del Nanjing que del Linsu, pero vale la pena recordar los dos. Y luego, esto lo vamos a repasar cuando veamos el uso de colores. Los puntos fuentes son muy interesantes porque es un punto donde se accede al chi de todo el sistema meridiano-órgano. Es donde se supone que circula el chi fundamental en el aspecto que corresponde más a ese meridiano concreto. El Linsu nos dice que además tienen valor diagnóstico, especialmente sobre las enfermedades de los Chang, de las vísceras. Los puntos Lu ni los veo, ¿vale? Porque como no salen en el método de Manaka, salen muy poco. ¿Por qué no salen? Entonces, ¿os acordáis que, de acuerdo, ¿os acordáis de que la medicina china es muy antigua? Y hay quien habla de milenios y a lo mejor tienen razón, pero la realidad documental nos dice que los documentos que tenemos nos dicen que la codificación es aproximadamente en el año 200 a.C. hasta esa época seguro que había muchas medicinas chinas, pero hasta ahí en las tumbas de Mauantui aparecen claramente indicaciones terapéuticas, aparecen síntomas y tal, pero, por ejemplo, no se habla de puntos de acupuntura, se habla de meridianos y no se habla del chi, se habla de la sangre y estamos hablando de esta tumba que se supone que se cerró el 163 a.C. Es nada más con el Suwen que el chi, ese famoso que venía de la cosmología, se introduce en el sistema humano y se empieza a hablar de los meridianos como conductos del chi. Aparece el término Jing Mai. Mai, hasta el momento, estaba reservado solamente a los vasos sanguíneos. Entonces, Jing Mai es algo por lo que circula algo. Y digo esto porque la teoría de los meridianos realmente, tal como la conocemos, es de esa época, es de la época del Suwen, aproximadamente el 200 ya casi de nuestra era. Esto lo explico para decir que esa codificación probablemente no fue la única y de ahí supongo que los que habéis estudiado habéis dado cuenta de que la medicina china a veces parece que cogea desde el punto de vista de la lógica o que dice una cosa por un lado y te dice otra y esto cuando eres estudiante pasas por ahí sin otra preocupación que pasar los exámenes. Pero después te empiezas a ver de que hay muchas cosas que no están muy claramente explicadas. De ahí que de momento y salvo que vea algo mejor las referencias que uso y que usamos siempre dentro del ámbito en que me muevo son el Shuen el Insu y el Nanjing porque son textos que a pesar de sus avatares todavía parecen reflejar una codificación relativamente lógica de una terapia que sin duda era múltiple. O sea no existe una sola medicina china seguramente han existido siempre muchas. El Nanjing es el primero probablemente es el más estructurado que nos habla de la relación entre los distintos meridianos y sus fases. Y al hablar de los meridianos y sus fases nos está hablando pues de los colores con los que podemos relacionarlos. Hígado será verde corazón intestino delgado será rojo pues pertenece al fuego el vaso y el estómago pertenecen a la tierra etcétera 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 Con eso podemos construir esta tablita tan bonita en la que cada uno de los meridianos tiene en sus cinco puntos su de transporte un color de preferencia Esta tabla la tenéis también en el CD tranquilos Bueno vamos teniendo pistas sabemos que los meridianos en sí tienen un color no es que tengan un color sino que pueden resonar con un color preferentemente y que dentro de cada meridiano tenemos también unos colores que podemos usar en unos puntos específicos que tienen unas acciones muy importantes en terapéutica Muy bien Por ejemplo esto sería el meridiano de pulmón sabemos que en los meridianos yin los puntos de transporte empiezan en madera entonces vamos recorriendo el punto pozo el punto manantial el punto arroyo y yoan porque en los meridianos yin son los mismos el punto río el punto lugo que ni caso y el punto mar que corresponde a agua mientras que en el meridiano en el meridiano pareja yang tendríamos lo mismo solamente que aquí empezamos en metal o sea esto sería un punto excepcionalmente activo en este meridiano puesto que es metal en el metal entonces sería probablemente el punto más activo de ahí que todos conocéis la aplicación del punto el punto uno de intestino grueso para todo lo que tenga que ver con recorrido del meridiano oído dientes brazo porque es el punto propio es el punto es el punto donde la relación que tiene con su energía está al cuadrado por decirlo así punto metal de meridiano metal aparte el punto pozo es donde aparece si ahí es donde lo podemos modificar o lo podemos redirigir con una intervención relativamente pequeña entonces aquí el punto yuan es distinto no corresponde al punto arroyo y los puntos que corresponden siempre a las grandes articulaciones y ahora esto lo he puesto nada más para fastidiar que dicen o sea claro este simil este simil de pozo arroyo de río es muy bonito pero resulta que según este simil todos los meridianos son ascendentes ¿no? y no suena esta otra cosa de que van de la mano que los meridianos y suben meridianos y bajan etcétera etcétera podemos concluir dos cosas cuando vemos una cosa así una si os acordáis de la otra diapositiva que había un señor así como una ranita se acaba porque realmente los meridianos siempre hacen este mismo recorrido entonces ya no son incoherentes pero de todas maneras si os resulta alguna vez incoherente la idea de que un meridiano sube y el otro baja recordad que la medicina china era es y será múltiple y que básicamente emplea la teoría para interactuar con la realidad no se discuten teorías sino que de acuerdo a lo que se necesita se prueba y si se prueba se escribe y eso no es exactamente una teoría sino una constatación de un hecho de manera que cuando estamos tratando con los puntos de transporte entendemos que los meridianos son todos centrípetos y final de la historia ¿vale? pero no es que no sepamos esto ¿eh? que también simplemente para este sistema no nos es útil como no nos es útil lo dejamos ahí para otro momento el Nanjing 69 nos dice nos plantea nos plantea un principio terapéutico muy familiar y muy útil que es el que nos dice que en caso de insuficiencia tonificar a la madre y en caso de exceso drenar al hijo entonces eso significa que por ejemplo podemos alterar el estado de un punto de un determinado meridiano sin tocarlo o sea es más eficaz tonificar la madre que tonificar el enfermo es más eficaz drenar al hijo que robar al enfermo entonces si por ejemplo este punto del meridiano aquí tenéis el extremo del meridiano aquí tenéis el cuerpo hemos dicho que en esta teoría todos los meridianos son centrípetos si A está deficiente reforzamos tonificando B por contra si A estuviera en exceso drenaríamos en C esto se puede ordenar de la misma manera que hemos puesto una línea en un meridiano también si entendemos distintos elementos o distintas fases del sistema entonces esto también nos sirve exactamente igual si tenemos un elemento que está en deficiencia entonces podemos reforzarlo tonificando la madre que este elemento está en exceso y ahora aquí veremos qué pasa porque cada vez pasa algo bien esta vez ha salido bien lo drenamos a través de drenar el hijo no os imagináis la de veces que esto sale mal es un rótulo enorme que no cabe en la pantalla entonces esto lo podemos trasladar a las fases tal como las conocemos y a los meridianos que están adscritos o que pertenecen a esas fases y entonces aquí es donde podemos usar colores o luces relacionados para conseguir estos efectos tenemos un exceso de bazo por ejemplo pues podemos drenar a través del pulmón tenemos una insuficiencia podemos tonificar a través del corazón esto en acupuntura es un poco difícil pero nada nos impide usar un color rojo en el punto fuego del meridiano de bazo estamos hablando de las resonancias no de tonificar por ejemplo el corazón o el meridiano de corazón sino usar el color que corresponde a la madre en el meridiano que deseamos corregir o arreglar aquí tengo que hacer un breve todavía vamos a entrar ya en a partir de aquí vamos a ver una cierta divergencia entre o sea en estas teorías que son comunes a la medicina china practicada en China y a la medicina china practicada en Japón o a la acupuntura practicada en un lado y otro hay una cierta divergencia siendo muy breve en Japón desde el siglo XVI la acupuntura fue prácticamente el reino de los ciegos por una serie de razones el suichi si suichi ya ni llama curó curó un sogun este era un acupuntor ciego este sogun le agradeció el favor fundando una escuela y él empezó a enseñar a ciegos y la acupuntura se volvió una cosa que podían emplear los ciegos para ganarse la vida acupuntura y masaje se convirtieron en aplicaciones típicas de los ciegos perdón en oficios típicos de ciegos no demasiado bien considerados porque los ciegos no dejaban de ser menos válidos y entonces era una cosa así como lo del cieguito cuando entró la medicina occidental en Japón entró con mucha fuerza las ideas de anatomía y fisiología entraron con mucha fuerza y generaron todo un estilo de acupuntura basados en ellas y en los años 30 aproximadamente en los años 20-30 hubo un movimiento la acupuntura parecía que podía desaparecer como tal toda esa historia de la gestión del chi de los movimientos energéticos estaba a punto de desaparecer y unos cuantos médicos y acupuntores pues se empezaron a preocupar una de las razones por las que desaparece es porque es arcaica y empezaron a volverse a los clásicos con la idea de traer esas enseñanzas al siglo XX que era entonces e intentar verlas a la luz de la ciencia moderna y ver si aquello funcionaba es decir bueno o eso o nos vamos todos a pinchar hasta el mango y a estimular el sistema nervioso bueno formaron el grupo de terapia de meridianos que irá cochirillo y obtuvieron un éxito considerable esto sería completamente otra otra historia con eso nos encontramos en Japón hoy una evolución hacia la la acupuntura más como diríamos más material basada en anatomía fisiología neurología etc etc y una una acupuntura más energética hay que saber también que los acupuntores desde la restauración Meiji de principios del 19 no pueden usar hierbas con lo cual se vieron obligados a hacer todo lo que podían con la acupuntura solo eso les ha ayudado o les ha estimulado o no les ha quedado más remedio que espabilar mucho con lo que podían hacer con las agujas por otro lado a partir de que Japón se empezó a convertir en una potencia industrial aumentó la población en las ciudades y la gente de ciudad no somos como los del campo no estamos acostumbrados por ejemplo a que nos hagan a sufrir heridas a que nos hagan daño con lo cual los acupuntores tuvieron que espabilarse mucho por un lado la competencia que tenían los acupuntores con los médicos de medicina occidental potenciados pagados por el estado los herbalistas de medicina tradicional esto les llevaba a tener que buscar algo que cada vez fuese más eficaz y molestase menos a los pacientes y esto de molestar menos a los pacientes también tenía mucho que ver con que los propios pacientes pues nos hemos vuelto todos más cobardicas o sea no tenéis más que ver no sé los que tengáis niños ahora de que tengan 8 o 9 años probablemente no se han cortado nunca con un cuchillo o no se han clavado nunca nada probablemente mientras que en mi generación todo el mundo a los 7 o 8 años se había roto un brazo era porque se había caído un árbol porque tal o llevaba una pedrada aquí claro hemos cambiado ¿vale? pues en Japón esto sucedió pronto con lo cual tuvieron que especializarse mucho y al mismo tiempo tenemos tres líneas de trabajo una orientación digamos tradicional basada en los clásicos la terapia de meridianos una orientación occidental la neurología y otros otros que bueno esto funciona lo adopto en general técnicas intrafamiliares ¿cuáles han sido las consecuencias? sea cual sea la escuela que practican la acupuntura japonesa usa agujas muy finas métodos de inserción en general con tutor y preparando mucho el punto y generalmente profundidad muy escasa a veces nula en Toyohari muchas veces no perforamos la piel siquiera para no producir dolor simplemente para no producir dolor esta idea de no producir dolor unida a la idea de que estamos tratando con energías sutiles y que esas energías sutiles se pueden encontrar viajando moviéndose por ahí en la superficie llevó también a emplear estímulos no invasivos pues te queda te queda más no es que también he empezado un poco más tarde o sea que lo siento yo me voy mirando el reloj pero pero no hay manera de que se pare me tengo que comprar otro esto daba lugar pues al empleo y estimulaba al empleo de cosas que no fuesen agujas a tratar con la teoría y los modos de tratamiento de la acupuntura pero empleando otras cosas usar el mínimo de puntos y cuidar mucho las dosis en este entorno es donde aparece el doctor Manaka el doctor Manaka nació en el once se graduó era médico y cirujano de medicina occidental y muy pronto empezó a estudiar acupuntura herbalismo por su cuenta en la guerra mundial estuvo de cirujano en el frente y allí empezó a tratar sobre todo quemados con unas técnicas que él se empezó a sacar de la manga tan sencillo como pensar que si en una herida en una quemadura lo que hay es una gran concentración de iones positivos a lo mejor trasladando retirando estos iones podía pasar algo y pasó si eliminamos una gran parte de los iones positivos que están en exceso en una quemadura duele mucho menos y se cura mucho antes entonces a partir de ahí él fue elaborando y generando su propio método 48 ya era una personalidad reconocida en el 50 ya había hecho apendictomías con con una acupuntura como único sistema de anestesia en el 60 entra en relación con esta escuela que os decía terapia de meridianos de estudio y ordenación y puesta al día de los clásicos sobre todo suguen, linsu y nanjing y se da cuenta de que hay algo que no funciona en los modos de investigar hace muy poco leí un artículo firmado por Stephen Hawking o sea menos mal o sea no por otro friki estos de los que tal puede ser que sea un friki pero le pagan que decía que toda realidad viene con su propio modelo de realidad y que no se puede apreciar una realidad desde el modelo de otra entonces esto que todavía no ha permeado más allá de la física esto que todavía no ha permeado más allá de la física es para nosotros el gran como diría la gran esperanza bueno Manaka en ese momento entrenado como médico en medicina convencional se dio cuenta de que intentar ver los fenómenos de la acupuntura los fenómenos sutiles de la acupuntura a través del modelo médico imperante simplemente no funcionaba como probablemente no funciona al revés entonces empezó a estudiar a estudiar a estudiar a estudiar a estudiar en el año 86 fijaros que estamos hablando ya de anteayer publicó un artículo que es fundamental que es la acupuntura como una intervención en los sistemas de información humanos o sea y esto aquí es donde desarrolló esta idea de la teoría de la señal X murió en el 89 y en el 95 se publicó una obra póstuma junto con mi profesor ¿qué tuvo? ¿por qué Manaka es importante? una porque gracias a su formación y su personalidad consiguió aunar teorías consiguió introducir la idea de la investigación sistemática y los modos de investigación científica dentro del campo de la acupuntura y validar absolutamente todo con los hechos una frase de Manaka que me ha transmitido Steve es no creáis nada de lo que os digo probando al parecer esto era el leitmotiv de Manaka no creáis nada probadlo y probadlo correctamente al mismo tiempo se dio cuenta de que los modelos clásicos de la fisiología humana funcionaban para explicar determinados fenómenos y desarrolló un método terapéutico muy fácil de aprender muy fácil de usar y que funciona muy bien dio mucho impulso a la investigación porque era un hombre muy curioso y él personalmente inventó un montón de métodos para poder tratar a la gente o sea que es un gran hombre recordáis que el chi era aquello que estaba por ahí y que pasaba por los meridianos esto esto que veis aquí es un hipervínculo o sea que de momento se quedará como tal ¿vale? por si tenéis hambre es la evolución el chi y ha pasado de ser una entidad cosmológica a ser una realidad tangible y una realidad manipulable a través de la acupuntura con eso nos vamos a quedar en el siglo XX se ha intentado relacionar el chi con la electricidad con el magnetismo con la luz o sea los famosos biofotones y con la información y aquí es donde entraba la interpretación propia del doctor Manaka esta famosa señal X el chi posiblemente no es nada de todo esto pero si es verdad que tiene manifestaciones accesibles desde cualquiera de estos campos no siempre pero eso pasa en medicina no hay siempre nada que funcione igual o sea la hipótesis de Manaka era que en el cuerpo además de lo que ya conocemos existe un sistema de señales de transmisión de información que son muy sutiles y que son las que preceden a la formación de los sistemas más más duros más conocidos o sea antes de que exista un sistema nervioso antes de que las células empiecen a adoptar estructuras y formas diversas existe un sistema que es el que les da la información de lo que tienen que hacer y a ese sistema él le llamó el sistema de señal X no le quiso llamar chi seguramente para evitar todas las implicaciones históricas y no que existen alrededor del término para él era el precursor y que como era el precursor del sistema nervioso del sistema endocrino en realidad no se podía explicar a través de ello o sea que era inútil intentar explicar en términos neurológicos las idas y venidas del chi no es que no se pueda coincidir con ello pero que en principio es otro campo de acción opera a niveles muy bajos de energía y que funciona a través de los meridianos y de los puntos esta idea claro dice bueno ¿por qué no le llamo chi? porque seguramente no le llamo chi pues para no implicarse en la discusión teórica porque como veis se parece mucho lo que sí es que esta idea de la señal X le permitía intentar explicar los fenómenos desde un punto de vista si queréis más científico y más limpio de las implicaciones cosmológicas entonces para aplicar esto descubrió o inventó no sé un sistema de modular el cuerpo humano a través de una estructura geométrica e hipotetizó que podíamos usar un octahedro como modelo el modelo octahedrico viene simplemente de interpretar de dibujar cómo funcionan las ideas del yin yang y el cuerpo humano arriba abajo derecha izquierda delante detrás si unimos los ejes tenemos simplemente un octahedro entonces bueno hasta aquí bien la gracia está en que él se dio cuenta de que este octahedro se podía relacionar con el sistema de meridianos de manera que podíamos decir que esta arista era Dumai la arista frontal correspondería a Renmai la arista lateral correspondería a los meridianos de San Yao y vesícula biliar y o bien de bazo hígado pericardio y naturalmente el el arista horizontal correspondería a Daimai de manera que podíamos hacer un dibujito así bonito descubrió que esta idea se podía trasladar en algún punto os he dicho que la mayor parte de acupuntores eran ciegos en Japón eso hace que la acupuntura en Japón tiene mucho de palpación de manera que la palpación del abdomen ha tenido históricamente una importancia que en China no ha tenido tanta entonces él se dio cuenta de que se podía establecer un cierto mapa que correspondería al reflejo en la pared abdominal del estado de estos meridianos fundamentales que son los meridianos extraordinarios como he dicho antes mi colega son extraordinarios porque no son los normales pero no es que sean ni más ni menos cada uno de ellos entonces permite una práctica clínica la idea la idea del octahedro que es fácil de asimilar y fácil de comprobar no nos va a dar tiempo de todo esto esta vez os lo tenéis que creer entonces partimos de la idea de que hay un sistema de muy baja energía que puede regular los demás igual que los meridianos regulan los órganos este dice existe un sistema que si podemos regularlo y él empieza por los meridianos extraordinarios por otra cuestión los meridianos extraordinarios parece ser que en cierta teoría preceden a los ordinarios entonces regulando estos esto nos va a permitir regular a los demás y lo vamos a hacer a través de los acupuntos las aristas son las claves vamos a ver ahora si tomamos el modelo octahédrico como quiero correr me disparo ¿vale? tomamos el modelo octahédrico y vamos a suponer que cada cara representa un cuadrante del cuerpo digamos esto sería una cara esto sería otra esto sería otra esto sería otra y detrás lo mismo entonces lo que es importante es que las aristas o meridianos son al mismo tiempo comunicación y frontera cuando hay un desequilibrio el sistema lo que trata de hacer es hacer permeable la arista vamos a suponer que aquí hay más energía tengo más energía en mi lado izquierdo que en el derecho pues modificando el estado de la arista permito que estas caras se regulen entre sí la gracia de que podemos conocer el estado del sistema a través de la palpación abdominal es que podemos comprobar inmediatamente si esto ha sido verdad o sea si pensamos que estos movimientos los vamos a ver reflejados en el abdomen realizamos una acción y palpamos el abdomen ¿ha cambiado? no ha cambiado si no ha cambiado no hemos hecho nada o sea palpar meridianos es muy difícil palpar las reacciones abdominales es muy fácil de manera que así tenemos un feedback inmediato del resultado de la acción profunda esto es uno de los grandes éxitos de Mananca aquí tenemos os recuerdo y esto lo tomó Mananca de que como estamos hablando de un sistema de muy baja energía podemos emplear estímulos de muy baja energía es otra de las de las aportaciones de Mananca y otra cosa importante es que debido a su mente sistemática estableció que podíamos tratar con unos protocolos determinados con un feedback continuo en cada paso en el paso primero armonizamos las caras yang los cuatro cuadrantes reflejados en el abdomen en el paso segundo perdón yin en el paso segundo armonizamos la parte yang el dorso en el paso tercero si es necesario regulamos la estructura digamos he regulado delante regulo detrás me puede quedar un cierto desequilibrio lateral entonces puedo hacer una cosa más para establecer este equilibrio o restablecerlo en el paso cuatro nos dedicamos a los síntomas o sea todo esto sería un tratamiento raíz y el paso cinco a veces a veces es es tratamiento doméstico cosas que se le indican al paciente para que las haga él o para que rectificación de dieta cosas de ese tipo usamos elementos polares ahora sí creo que me quedan cinco minutos usamos elementos polares voy a correr bastante aquí porque me interesa llegar a los colores o podemos usar colores tanto delante como detrás aquí tenemos distintas opciones de tratamiento en el paso uno y en el paso dos o sea la regulación de delante y la regulación de atrás que son como los más típicos del método de manaca en el paso tres ajustamos la estructura y el paso cuatro nos da toda una serie de opciones de tratar síntomas micromoxa agujas intradérmicas chinchetas bolitas de estas de tipo aurículo ventosas un montón de distintas opciones pero también podemos actuar con colores lo que estábamos diciendo antes de que como es sensible el sistema a estímulos de muy baja energía pues una de las cosas que podemos hacer de baja energía es colores entonces manaca descubrió que distintos puntos primero empezó por comprobar que aquello que nos decía el nanjing de que cada meridiano tenía un color y por extensión que los puntos de transporte podían tener un color él lo comprobó entonces efectivamente los puntos madera responden al color azul o verde los fuego corresponden al rojo los tierra corresponden al amarillo los metal al blanco el negro el azul o el violeta nos va bien para el agua y los puntos yuan responden más o menos igual al amarillo que al naranja ¿vale? esta es esto es la forma de trabajar en colores con el con el método de manaca sabemos que en principio cualquier color situado sobre su punto beneficia al meridiano o sea si sobre el punto fuego pongo color rojo el meridiano mejora sobre el punto agua pongo negro el meridiano mejora el meridiano mejora quiere decir por ejemplo que se reduce el dolor a la presión a lo largo del meridiano que es lo que ya veo que ya no veremos podéis usar manaca usa un montón de instrumentos distintos pero aquí tenemos un un chisme que me encanta para proyectar colores por ejemplo sobre los puntos que ahora no lo podremos emplear pero bueno si tenemos un rato luego aquí un rato libre pues podemos jugar con alguno de estos chismes ¡ay! me voy a matar yo con esta plataforma también podemos actuar de acuerdo a las reglas de las cinco fases si yo tengo un punto en exceso por ejemplo que sea un punto metal pues puedo buscar en ese meridiano el punto agua y tonificar el punto agua perdón y drenar el punto agua con lo cual eliminaré el exceso del punto metal y eso lo puedo hacer pues con un color también por ejemplo podemos usar en un punto yuan para mejorar el estado general del meridiano la sensibilidad a la presión de una por ejemplo el punto uno o dos de pulmón que son diagnósticos de tensión del meridiano en realidad ¿alguien tiene la clase de primera fila le duele paro un momento por aquí alguien que le duela por aquí bajo la clavícula bajo la clavícula bajo la clavícula no tan abajo punto uno o dos de pulmón ¿te duele un poco? venga vamos a fastidiarla a ver ¿me vas a poner más dolor? no no, no, no eso se vamos a buscar amarillo a ver ¿ahí lo tienes? no, no ahí te duele aprieta y dime dónde te duele y vamos a ver a buscar el punto yuan ¿vale? entonces le damos el color ¿se puede tocar? ¿qué pasa con el dolor? ¿a la misma presión? ¿o tienes que apretar tienes que apretar más? tienes que apretar más o sea que aplicando un color sobre el punto yuan a ver si ahora estuviéramos un poco más de tiempo así ya verías aplicando un color sobre el punto yuan pues podríamos ¿qué pasa aquí? aplicando un color sobre el punto yuan se estimula el flujo del meridiano con lo cual hay un punto doloroso y baja algo el dolor esto no tiene más de momento no tiene más que un valor simplemente para que veáis que funciona el tema de colores entonces si nos vamos al nanjing 68 nos dice que los puntos pozo tratan la inflamación precordial perfecto tenemos inflamación podemos trabajar apuntando si es un meridiano yin con el color verde si es un meridiano yang con el color blanco los manantial el calor la sensación de calor la sensación febril los arroyo la pesadez corporal entonces ¿qué podemos hacer? los meridianos yin empieza con la tierra pues color amarillo los meridianos yang empiezan con madera el color verde los puntos río que tratan esto es muy importante que tratan el asma la tos esto hemos conseguido detener detener la tos en consulta simplemente porque es muy molesto que alguien que tiene agujas esté tosiendo y decir oye trae la linterna que pare de toser aunque no sea su problema el típico ataque de tos irritativa tonto que le coge a alguien en la cabilla y entonces no sabes qué hacer pues simplemente buscando el meridiano de pulmón iluminando el meridiano de pulmón con una luz blanca con un led con una luz de led blanca y bueno ya está se acabó se acabó la tos se puede cortar en el momento claro no estamos hablando de un asma crónico una tos crónica estamos hablando cuando hay un problema crónico requiere tiempo cuando es un problema agudo es muy rápido usando los colores de acuerdo al código que os he expuesto del doctor Manaka entonces esto de aquí para que veáis cómo funciona en la práctica un vídeo de un par de minutos se supone lo primero es palpar el abdomen para detectar las áreas de tensión que son reflejo del estado de los ocho sistemas o ocho sistemas de meridianos que componen ese octahedro después en este caso empleamos como elemento polar unos cables que tienen están unidos entre sí a través de un diodo de manera que sea lo que sea que circula a través circule en un solo sentido y entonces eso los convierte en elementos de inducción de polaridad no de electricidad de polaridad simplemente podíamos usar imanes podíamos usar muchas otras cosas de hecho se usan después insertamos las agujas como un milímetro aproximadamente normalmente es puramente epidermis ya veis que la aguja hay que sostenerla porque se cae se cae no se desclava simplemente ni se aguanta en su lugar esto ya veis que son los puntos maestro y de control de los meridianos extraordinarios correspondientes no hace falta que lo explique se trabajan estos cuatro puntos de acuerdo a un patrón que hemos detectado en la palpación abdominal los clips me gusta esto porque los clips ayudan a mantener la aguja orientada en el sentido del meridiano que parece ser que es importante en el sistema no parece ser porque no hay una explicación clara dado sobre todo la poca profundidad pero la realidad es que si no está orientada en el sentido del meridiano funciona mucho peor dejamos al paciente que se cocine nos vamos a contestar el teléfono todas estas cosas no es aconsejable hacerlo nunca con la primera vez que se tiene un paciente porque porque se mueven más que nada les pica la nariz eso cuando le dices ahora no te muevas les pica la nariz entonces claro vuelves y te encuentras que se han desconectado los cables no puede ser entonces al poco tiempo comprobamos si hay cambios en la pared abdominal está funcionando o me he equivocado de patrón o las agujas no están bien puestas o sea si hay cambios si si todo está en marcha en la dirección correcta el reflejo abdominal empieza a cambiar a los pocos segundos entonces vamos comprobando y normalmente entonces lo dejamos solo un ratito y ya está retiramos los cables se puede rascar la nariz tranquilamente si el patrón lo detectas tocando encuentras una serie de tensiones entonces esas tensiones luego son las que compruebas de que se hayan ido relajando después vamos a regular la espalda de los muchos métodos que hay aquí lo que sale es el nada poner agujas que veréis se buscan puntos también nódulos sensibles a la palpación o incluso dolorosos a la palpación y se pone una aguja muy superficial también veréis siempre que la aguja cae sobre la piel no 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 se perfora la sensación esa de calambre y tal no existe no no en absoluto solemos usar bueno usamos agujas con tutor porque son muy finas 016 014 012 entonces no sé si habéis probado poner a mano una aguja de 012 o 014 pero realmente es bastante difícil es práctico el tutor fue uno de los inventos de este famoso acupuntor ciego japonés del siglo XVI el tubito guía y nada dejamos aquí al paciente le pongo con estas lámparas que conocéis las TDP también hay quien usa una lámpara de infrarrojos normal y corriente porque lo que tratamos es de relajar las capas musculares con la idea de que estructura y función están íntimamente relacionadas y me parece que aquí se acaba la película que nos aporta este sistema como habéis visto no nos preocupamos mucho de momento de los síntomas del paciente de manera que podemos a lo que vamos es a regular su estructura de base a regular su sistema de base con lo cual podemos tratar condiciones muy complejas con síntomas muy diversos y tenemos siempre un camino de tratamiento claro gracias a que empezamos por tratar profundamente la raíz esto hace que no sea necesario tratar tantos síntomas ni tratarlos tanto con lo cual tenemos menos puntos menos intensidad el paciente está mejor lo agradece y tenemos un feedback fiable en cada paso podemos usar agentes muy poco invasivos y puede ser un sistema sistemático podemos emplearlo como una terapia de modo con un protocolo de tratamiento que nos permite realizar con mucha seguridad de modo sistemático y con esto y un bizcocho si tenéis preguntas gracias